Resolveremos. Como vemos varios exponentes, empezamos con el exponente que está más arriba, menos 1, que es exponente del 3. Así que vamos colocando todo lo demás, así. 3 a la menos 1, exponente negativo, así que le aplicaremos esta propiedad, el cual dice que arriba va un 1 y debajo esto mismo, pero sin el menos. Así que en vez de 3 a la menos 1, siguiendo esa propiedad va el 1 y debajo va esto mismo, pero sin el menos, o sea 3 a la 1. Cualquier número con exponente 1 es el mismo número, así que 3 nada más. Ahora un tercio es el exponente del 8. Le va a afectar. Así que mientras va bajando el 1 noveno, ahora sí, esto. Exponente, fracción, así que se convierte en raíz. Acá el 8. El que está debajo, o sea el 3, viene por acá. Y el que está arriba, que es el 1, viene acá como exponente. Pero exponente 1 es innecesario colocar. Se sobreentiende que está. Ahora, ¿a qué es igual a raíz cúbica de 8? Esto significa tres números iguales que multiplicados t de 8. A ver, ¿qué número cumple? El 2, ¿verdad? Porque 2 por 2 por 2 es 8. Por eso se convierte en 2. Ahora, esto se lee. 1 multiplicado por sí mismo dos veces. 1 por 1, 1. Debajo igual. 9 multiplicado por sí mismo dos veces. 9 por 9, 81. Y esta es la respuesta. 9 multiplicado por sí mismo. 9 multiplicado por sí mismo dos veces.